A baño maría agregas una barra de mantequilla de 90 gramos y una barra de queso crema de 190 gramos. También le vamos a agregar 120 mililitros de leche entera. Incorporamos con una palita hasta que se desintegre bien o nos ayudamos con un batidor globo para que no quede ningún grumo. Vas a ocupar 8 yemas de huevo, una cucharadita de vinagre blanco y medio jugo de limón. Bates bien y lo integras con la mezcla del queso. A la mezcla que hiciste anteriormente le vas a agregar 60 gramos de maicena, integras bien con un batidor globo y 60 gramos de harina. Igual integras bien hasta que no quede ningún grumo. Agregas en un bol 10 claras de huevo y empiezas a batir a velocidad máxima. Después le agregas 130 gramos de azúcar. Ya que quede en esta consistencia, agregamos con la mezcla del queso de forma envolvente para que no se le salga el aire a tu mezcla. A mi de esta mezcla me salieron para dos moldes de 18 centímetros de diámetro. Ya en la parte de abajo solamente le pongo papel encerado y le puedes poner también alrededor papel encerado si tu gustas. Agarras un molde un poco más grande que el otro molde donde integraste la mezcla y le agregas agua caliente. Lo metes al horno por 25 minutos a 160 grados y de ahí le bajas a 140 grados por 55 minutos. Ya después lo sacas y esperas a que se enfríe un ratito para que lo desmoldes. Y ya solamente espolvoreas un poco de azúcar glas en la parte de arriba. Ya esto es opcional. Y listo. Y listo.